¡Suscríbete! 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 Y el dolor de la cor, Seguí el dolor de mis alas, Y no voy a sentirme brindar, Y esperarte jamás. Yo no perdono un amor, Que el dolor de mi vida, Corazos de amas de amor, Y el dolor de mi vida, 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 hasta el próximo deporte este paro no es que viva la estgría y que está todo abrigo en gero en tokio de la perilla y que viva la estgría No hay dificultad que muestre, pero nunca te he hecho la favor de tu adiós No hay dificultad que muestre, pero nunca te he hecho la favor de tu adiós